Música Amigos de Locos por el Claudio Chequense el sistema de sonido que le instalaron A este Volkswagen 1996 Que llego de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato De entrada se ven bien atascadotes Esos rines de 20 pulgadas Y así de atascado Está este amplificador Chequense es el Rock Series El Predator de 10 mil watts Se ve impresionante El tamaño de este amplificador Y lo están usando para alimentar Estos cuatro subwoofers También Rock Series De la serie OS Chequense de 2000 watts 4000 watts máximos cada uno de ellos Ahí está con su caja Acústica Porteada Ahí se alcanzan a ver los ports Y la caja acústica Ocupa prácticamente toda la parte trasera De este Volkswagen 1996 Aquí bajo el cofre Encontramos Tres amplificadores Con este son cuatro Este es un Suono 475X Cuatro canales 75 watts por canal Dos Planeta Audio Y un Hi Phonics Con unos Twitters Crack Audio También aquí está Una de las baterías En total Tiene tres baterías Y un alternador De Avalanche Y como les digo Este Volkswagen Está muy atascado Hasta en las bocinas De medios y Twitters Chequense el trabajo Que aventaron en las puertas Para meter todas estas bocinas No sé si conozcan ustedes La ciudad de San Francisco Del Rincón Guanajuato Pero allí la gente Acostumbra Salir a las calles A las principales calles De esa ciudad Y pasar sonando Con los equipos de sonido Allá utilizan mucho Las bocinas del 6x9 Todo lo que son bocinas coaxiales Las usan mucho allá en San Pancho Les gusta mucho La sonoridad Y ahorita les vamos a hacer Un demo Para que se dé una idea De cómo se desempeñan Esos cuatro subwoofers Rock Series Y lo que me llamó La atención En esta ocasión De esta instalación Es que No muy a menudo Nos encontramos Este amplificador El Predator 10.000 K De Rock Series Que cabe mencionar Este amplificador Anda rondando Los 11 o 12.000 pesos Ahí por si a alguien Le interesa Uno de estos amplis Aquí está La unidad principal Es un estéreo Kingwood De Unding También cuentan Con su restaurador De bajas frecuencias De la marca Crack Audio Ahí se ve El control Y ahora si amigos Sin más Los dejamos Con este demo De esos cuatro bajos Rock Series Padra Si Del control Enero 歌 El día de hoy vamos a hablar sobre un tema El día de hoy vamos a hablar sobre un tema El día de hoy vamos a hablar sobre un tema El día de hoy vamos a hablar sobre un tema